¿Cómo se valorizó el trabajo que hizo Mario William junto al profe Morettini? Y bueno, para avalar ese trabajo y darle continuidad, decidimos aceptar algo que no ganamos, que se ganó desde la institución con los jugadores, toda su gente. Así que bueno, decidimos en este momento difícil, aceptamos, ya presentamos la nota formalmente en la liga y bueno, hace un par de semanas atrás ya venimos trabajando para lo que puede llegar a ser este torneo, si bien todavía no tenemos quien no han confirmado los rivales, se sabe que uno es de la zona de Comodoro y dos de Esquel, que creo que están confirmados, y nosotros serían la primera etapa. ¿Hace cuánto la Rivera no juega un torneo, Fedra? Mira, yo creo que en el 2010, cuando estuvo, o 2011, tuvimos una participación que fue bastante seguida y donde la verdad que tuvimos la posibilidad de avanzar muchísimo y en el año 2010 perdimos la final, digamos, con Jorge Ñuver y de Comodoro, que bueno, después quedó terminando afuera con Ferro de Pico. La verdad que esa fue una campaña bárbara, que le sirvió mucho al club para seguir creciendo, para seguir creciendo en popularidad y bueno, eso es lo que nos empuja hoy poder participar, que la Rivera vuelva a esos lugares y bueno, y con chicos nuestros, con gente joven y poder afrontar con eso y tratar de que hoy el plantel tenga lo mayor, todas las cosas para poder entrenar y la comodidad. Eso es lo que nosotros les garantizamos, de poder jugar, de poder concentrar, de poder hacer las cosas lo mejor posible. Después veremos para dónde estamos. ¿Siguirá Mario como de té? Sí, 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 sigue Mario William, confirmamos a Mario William en la dirección técnica, Diego Moretini como preparador físico, los ayudantes son Iván Imael, que es el entrenador de arquero, y Nico Romero, son los cuatro que hasta ahora integran este cuerpo técnico, que bueno, estamos viendo la posibilidad de que se pueda sumar una persona más y bueno, para hacerlo lo mejor posible. ¡Gracias!